¡Gracias, afición! ¡Hombre, Morenín, mírale! ¡Como tú por aquí, tío! Y además vestido con el pijama y todo desgraciado. ¿Qué pasa, que ha bajado a pasear al perrito o te querías fumigar a la vecina y tapillar al marío? Monchito, deja de decir tonterías y además qué dices de pijama. Pero es que no puedes decir una cosa con sentido común. ¡No puedo, no puedo! ¡Morenillo, no puedo! No es que yo no soy común, yo soy genial, soy único, soy inigualable, incombustible y genial, te he dicho. Y tú eres un jeta que la es enciende el je y el je. ¿Entiendes, tío, Monchito? ¡Deja de darme! Mira qué pijama tan raro. Desde luego, mira que venía en pijama el programa. Tío, qué morro tiene el tío, Monchito, por favor. Este niño que es tonto, ¿eh? No intento, no intento. Pero como un pijama, hombre, si esto es un smoking. ¡Ay, el smoking! Y yo creí que era un pijama con roña, macho. ¡Hombre, por favor, no ría! ¡Ay, no ves que le... ¡Lin, glin, 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 va! ¡Ay, un pijama! ¡Uy, qué original! ¡No, morenín! Pero si esto es un... ¿Y esto qué es, gracioso? ¡Yo qué sé! ¡Pues una mariposa luto! ¡Yo qué sé! ¡Una cursilada de las tuyas! ¡Un repollo que te pones para dormir hasta las redecillas, las horquillas! ¡Monchito, por favor, por favor, que no... Lo que yo tengo que aguantar... Y además, haz el favor de no venir a mi programa con pijama, que te pongo una dieta de bocatas de morera, tío. ¡Y aceite de recino en derracha! A ver, a ver si te... Se queda cortado, el desgraciado. A ver si te voy a poner yo a ti a pan y agua. Pues ni que fuera Barrio Nuevo, macho. ¿Será posible como ir en el pichichi este? Yo venía bien, pero me pones enfermo. Y además no digas que este es programa tuyo, hombre. Si es el último huevo de la banasta, tú. ¿Qué me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? ¡Anda, dímelo en la calle si eres hombre! ¿Qué entenderás tú de huevos, tío? ¿Más quisieras tú un huevo de esos para los domingos, desgraciado? Conchito, para el carro, que esta noche es una noche preciosa. ¿De qué la vas a gorbar tú? ¿Yo qué tengo que ver? Yo qué tengo que... Si eres un lámido, hombre. Aquí encima, diciéndome el huevo de la banasta. Hoy, si no fuera por lo que es, desgraciado aquí delante de todo el mundo. Tú di lo que quieras, pero que no se te ocurra volver a decir que este es tu programa. ¿Pues cómo tu programa, hombre? Si este programa se llama Entre Amigos. Mira cómo lo dice. O sea, pega unos gritos como si estuviera pariendo. Me pone cara de asesino. Mira, me parece que esta noche, aunque yo no soy partidario de la violencia, aquí va a haber más que palabras, porque no respondo de mis actos. ¿Has probado los opositorios de glicerina? Pero, Monchito, hombre... No, a ti es que con la mala leche que traes ni un misil te valdría, moreno. Bueno, ya me explicaréis... Ya me explicaréis hasta qué punto tengo yo que aguantar esto. ¿Ah, no? No. Es que acabas con mi resistencia. ¿Qué pasa? ¿Que se te ha acabado el jero vital? Venga. Saluda, Monchito, que aburres a los camellos. Fíjate. Y tú aburres al público, que es el que ve la tele. Al fin y al cabo los camellos están en el oasis, macho. ¿Quieres hacer el favor de saludar? Vamos allá. ¿Qué es eso? Una flema de ventríloco acatarrado. Venga, saluda bien. Queridas macizas divinas, preparaos, titis maravillosas de entre amigos, que Monchito ya se está haciendo un hombre. Monchito, por favor. Monchito, Monchito, por favor. ¿Tú te crees que eso es un saludo? No, un saludo no es una advertencia, un aviso. Para que estén preparadas las mozas de buen ver y mejor para el palentín de morrillo. Que no todos son tan cursis como tú, tío. Que no te enteras. ¿Cuándo se le acabarán a este las respuestas? ¿Cuándo se te ha quedado aquí el trabajo? Eso está claro. Desde luego, cada día está peor este chorra, ¿eh? Desde luego, qué repipi. ¿Qué dices de pipi a estas horas, moreno? ¡Pero qué cochino! Pero es como no te enteras de nada. Repipi es sabiondo, es ñoño, es tono. ¡Uy, mira! Ya empieza con sus insultos modernos. ¡Ay, qué escorcio de risa! O sea, que no solo eres un inculto, sino que no te importa demostrarlo. Pero bueno, ¿qué os enseñan en el colegio? ¡Uy, es que todavía no hemos llegado a dar lo del paleolítico! ¡Ay, morenín! ¡Qué modernos vienes esta noche! Ya está bien, monchito, ya está bien. ¿Qué te pasa? ¿A ti que eres tonto? Simplemente tonto, nina, simplemente tonto. Será por contagio. Así que sácame del colegio, porque ya que me he contagio, yo no voy a contagiar a mis pobres compañeros, que no tienen la culpa nada. Así que haz el favor. Muy bien. Te puedes preparar. ¿Por qué? Por la cantidad de castigos que te van a caer encima. ¿A mí qué van a ver? Porque, por ejemplo, no vuelves al parque de atracciones. Ah, ya. Total, han abierto una whiskería abajo de casa. Que se llama la cangreja revoltosa, macho. Y no veas, tú promete más alucinaciones que la montaña rusa. Ahí ni pisas, vamos. Ah, no, pues entraré con patines. O si no, me pongo unas galletitas de esas y las saco, cera, locada. O le quito el polvo al agua y quédate. A mí me da igual, morenín. Y, monchito, monchito, ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¿No te parece? ¿Podría dedicar un poquito más a los libros? ¿Para qué? Si quiero suener un inculto, un zote. Quiero suener un zote, un zote. El que más sabe, más sufre. Que tú no te enteras. Quiero ser tonto perdido. Quiero ser como tú. ¿Cómo, como yo? Un perfecto idiota, monchito. ¿Lo ves? Si no supieras qué quieres decir idiota, pues no te llevaría sofocón. Y ese sofocón te lo ahorrabas. Monchito, ¿cómo puedes atreverte a decir que quieres ser un inculto con todos tus desfachateques y todos los niños? Pues sí, para que aprendan. Y para que sean como yo, dos tontos, que es lo que tenemos que ser. ¿Pero por qué? Porque me han alargado la vida en el colegio con tanto saber y tanta leche. Oye, monchito, por favor. ¿Vosotros creéis que yo puedo escuchar esas? Pues no las escuches, hazte tonto como yo. Tú sabes que a mí me encantaban los huevos fritos con patatas, macho. Pues sí. Pues ahora no los puedo comer. ¿Qué pasa? ¿Que sufre del hígado? Pues no, señor, no sufre del hígado. Entonces, ¿por qué no los puedo comer? ¿Por qué? Porque me han dicho que las patatas es un tubérculo. Fíjate con el nombrecito ese a saber, tío, ¿de dónde saldrá? Pues del mismo sitio que salen los huevos y yo no lo sabía. Monchito, pero bueno, es que... Nada, ahora no puedo comer ni huevos, ni patatas, ni leche, ni nada. Pero bueno, ¿de dónde creías tú que salían los huevos? Yo qué sé, yo creí que los ponía el huevero y que los incubaban las gallinas. Y ahora resulta que no es una guarrada, Monchito, por favor. No hay cosa más limpia que un huevo. Uy, no el detergente. Y la cosa más limpia que hay en este programa es mi amiguita Susi. ¡Susi! No, Monchito, por favor.